Las organizaciones en defensa de los animales exigen que los responsables del sacrificio de canes y la perreera sean ubicados y procesados. Estamos definiendo las funciones que va a tener el nuevo albergue, cómo va a trabajarse de una manera responsable, el albergar, el esterilizar, el vacunar, el proteger no solo los animales, no nos olvidemos también a la gente. También sé que el gobierno central les está abriendo un proceso paralelo, sí o sí la justicia tiene que caer sobre ellos porque son un peligro latente no solo para los animales sino para la sociedad. Una persona que mata, tortura de esa manera a un animal también puede hacerlo lo mismo con un niño o con una persona, entonces no debemos permitir que esos asesinos estén sueltos en las calles.